Tengo otros dos mensajes en texto que acompañan eso, pero ahora está en línea la diputada María Luján Rey. María Luján, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bueno, primero que nada, sin demasiadas palabras, hemos hablado en estos años y, por supuesto, nuestro inmenso, enorme reconocimiento a en vos la lucha de todos los deudos de los asesinados en el siniestro doloso de once, en donde todavía ustedes y todos nosotros como sociedad seguimos esperando definiciones de la justicia para completar realmente el cuadro cargoso sobre los auténticos responsables de todo esto, que personajes más, personajes menos, son los mismos que hoy se están apropiando del proceso vacunatorio para favorecerse a ellos mismos, ¿no? La verdad es que ayer, a nueve años de la tragedia, un día de recordación diferente porque en el medio de la pandemia tuvimos que mantener los cuidados correspondientes para los miembros de este grupo que son de riesgo, así que no pudimos estar juntos, pero viendo las imágenes, ¿no?, de lo que se denomina o llaman vacunatorio VIP, y uno hace el paralelismo, ¿no?, y entiende que en el fondo lo que es un gran desprecio por la vida del otro, que como se robaron la plata para el mantenimiento de los trenes, ahora es la vacuna, que la vacuna es la vida de muchos adultos mayores, puede ser mi papá, puede ser un abuelo, de personas que todos los días se están poniendo en riesgo atendiendo, no sé, en los hospitales, y una vez que se vacunó gente joven, gente que no tiene, digamos, que no estaba en el orden de las prioridades, tan solo por ser amigo del poder, y es muy grave y es muy triste, es muy triste porque volvemos a encontrarnos con esto, ¿no?, la corrupción mata, y es algo que yo entiendo que tiene que enojar y que sublevar a todos los ciudadanos que sienten que están jugando con su vida. Sí, sí, bueno, esto es lo que nos está pasando a todos, pero, a ver, así como esa tragedia en once, que costó mucho que se entendiera al principio cuál era el contexto, porque los medios en general en Capital hablaban de accidentes, yo siempre sostuve que era un siniestro doloso, ¿no? Llevó mucho que se entendiera que era un siniestro doloso, sin embargo, con esto de la vacuna, al igual que pasó con los bolsos de López o las imágenes de la rosadita, es tan fáctico, ¿no?, que todo el mundo entiende, no hay que explicar nada. Tal cual, tal cual. Y encima, yo creo que lo que tiene es que... Venimos de un año muy difícil. La gente la pasó muy mal. Se puso mucha esperanza en la vacuna. Se hace un gran esfuerzo por creerle al gobierno cuando nunca, digamos, aciertan ni con los tiempos de llegada de la vacuna, no aciertan las cantidades que van a llegar. Y la gente aún así pone la esperanza, porque la realidad es que venimos de una cuarentena eterna, venimos de ver deteriorado, digamos, la calidad de vida de muchos argentinos. La vacuna es la esperanza, la vacuna es la posibilidad de el abuelo decir, bueno, voy a poder volver a ver a mis nietos, no me voy a enfermar. Y juegan con esto, ¿no?, digo, y hoy ves que las vacunas no solo no llegan, porque el problema también está ahí, ¿no? Claro. Si tuviéramos vacunas para tirar para arriba, bueno, pero la realidad es que nunca llegaron los 20 millones que ya tendríamos que tener para esta altura del año, y las pocas que tenemos se las ponen quienes no corresponden. Vos sabés que yo hace unas semanas, con una dirigente gremial, tuve un cruce bastante fuerte, porque esta dirigente afirmaba aquí, en el aire de esta radio, que la provincia había dicho que garantizaba la vacunación de todos los docentes bonaerenses para el inicio de clases. A mente que tuve que hacer un esfuerzo para no reírme, para no ser maleducado, le dije que era imposible. Me empezó por fiel y le digo, mire, no hay ninguna posibilidad, Argentina está mendigando vacunas. No tenemos plata para comprarlas, esta es la verdad, hay que decir la verdad. Argentina, a diferencia de Chile, el gobierno de Piñera puso 475 millones de dólares para comprar la de Pfizer, 232 millones para comprar la de Sinovac. Fueron y pusieron la plata, los países que están vacunando fueron y pusieron la plata, Israel pagó 19 dólares el frasco para tener la vacuna. Nosotros estamos mendigando vacunas, la Argentina no tiene plata, han fundido la Argentina, esta es la verdad. La verdad es que no tenemos vacunas, digo, sabíamos, porque aparte tuvimos la experiencia con, cuando se inició esta pandemia, con el tema de los respiradores, sabíamos que las vacunas, una vez que aparecieran, iban a ser demandadas por el mundo entero. Y siempre supimos que nosotros no somos un país que tiene, digamos, ventajas como para salir a pelear en el mercado, ¿no? No tenemos, como bien vos decís, la posibilidad de pagar. Ahora, más allá de todo eso, la realidad es que yo siento que los argentinos hacen un gran esfuerzo en seguir tratando de confiar porque, bueno, se confió en una vacuna que no estaba probada en ningún lugar del mundo, que no tenía, venía floja de papeles, se confió en que iban a llegar. Lo que pasa es que esa buena voluntad que muestra la ciudadanía, que la mostró respetando la cuarentena, digamos, también en algún punto les hace creer al gobierno que nos pueden decir y pueden hacer lo que quieran. Entonces, te tiran números que saben que, a ver, faltaban tres días para que termine el año y te decían, antes del fin de año vamos a vacunar. No, te faltan tres días, no te dan los números. Hacen una épica por un avión que fue a buscar a Rusia, no sé, 200.000 vacunas. Cuando uno ve que otros países del mundo en un avión traen millones de dosis. Y después, digamos, lo que estamos viendo hoy es, bueno, lo que pasó con el vacunatorio es un error. No, no es un error. No es un error, es una inmoralidad, es un delito. Que la ministra tan desprestigiada, porque la verdad es que por más de que uno haga el esfuerzo, cuesta creer que no sabía, cuesta creer que... ¿Cómo no vas a ver, Vicioti, si en realidad por debajo de Ginés la que manejó siempre el ministerio es ella? Es que ella manejaba el tema de las vacunas. Entonces, o que salgan a decir que, bueno, no sabían que no estaba bien hacerlo. ¿Cómo no sabían? Si todos sabíamos para quienes eran las pocas vacunas que tenemos. Para el personal esencial, para el personal que está en la trinchera. Y después vienen los adultos mayores. ¿Cómo no sabían? Digamos, uno siente que lo subestiman, que lo toman por tonto. Eso también genera bronca, porque, a ver, te estás robando algo que es mío. Estás en un lugar en el que se supone estás para cuidarme a mí, para cuidar mis bienes, los bienes de todos. Y las vacunas se compraron con la plata de todos. Y las vacunas son de todos. Lo que tienen que hacer es administrarla y administrarla bien. Y administrarla bien hoy es respetar el orden de prioridades que ellos mismos impusieron. Seguro. Es un protocolo que creó el gobierno. Tal cual. Sí, ahí te digo dos cosas. Una, yo coincido absolutamente con un término que empleó Patricia Bullrich. Esta es una oligarquía. Estos son oligarcas. Estos son los auténticos oligarcas. Te quería cerrar contándote una noticia y un dato. ¿Vos sabés qué? Estoy revisando muy temprano los medios digitales mexicanos. No hay una sola mención a la presencia de Fernández en México. Una no hay. Pero lo que sí hay es un título que dice Llegan a México 200.000 vacunas rusas de Sputnik V. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el primer embarque de vacunas de Sputnik V llegó a México como parte del acuerdo verbal entre López Obrador y Vladimir Putin. Eso sí que es una respuesta, no un discurso. Gracias por el tiempo. Te deseo lo mejor y muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Bueno, a quien escucharon, gracias a la diputada María Luján Rey. Hoy.